Solo yo me quedé Solo y no sé por qué sacaste La puerta sin hablar La tarde trajo en mí Recuerdos de un ayer y perdona Lo hice sin pensar Ven, toma en mi mano Ya no mires hacia atrás Quiero sentirme en el cielo una vez más Ven, toma en mi mano Ya no mires hacia atrás Quiero abrazarte mujer una vez más De nuevo ahora estás Yo vuelvo a sonreír Descansa No pienses Ven aquí Muere la tarde, sé Junto con el ayer y a cura Por siempre Te amaré Te amaré Ven, toma en mi mano Ya no mires hacia atrás Quiero sentirme en el cielo una vez más Ven, toma en mi mano Ya no mires hacia atrás Quiero abrazarte mujer una vez más Ven, toma en mi mano Ya no mires hacia atrás Quiero sentirme en el cielo una vez más Ven, toma en mi mano Ya no mires hacia atrás Y no mires hacia atrás Ya no mires hacia atrás